Hoy comenzamos la información deportiva en 90 minutos con el empate uno por uno de la América Noche ante Santander en el Pascual Guerrero. El cuadro escarlata sigue aplazando confirmar su clasificación a los cuadrangulares de la primera B. Los Diablos Rojos siguieron aplazando su clasificación a los cuadrangulares luego de igualar con el Real Santander que abrió el marcador con Freddy Ávila de tiro penal a los 11 minutos. En el segundo periodo Steven Tapiero con este tacón habilitó a Osvaldo Blanco para el empate y salvar la noche. Además de ceder puntos en casa los Rojos perdieron por expulsión al arquero Alexis Viera. No pudimos haber remontado. Con 10 hombres el equipo desde el primer minuto empezó a jugar mucho mejor. Con el empate de América la tabla de posiciones quedó con el Deporte Esquindido como líder con 30 puntos. Los Rojos llegaron a 25, Cortuloa con 16, Depor Fútbol Club con 12 y Universitario de Popayán con 11. Gracias. 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 Gracias.